¡Habuitos y buitas! Bienvenidos al canal de Diduitos Hoy como ya saben se acercan las fiestas de navidad así que se me ocurrió hacer un video de como hacer una casita navideña para hacer tu propia dulcera como ya se acercan para decorar nuestra casita así que vamos a empezar Los materiales son utilizamos foamy de tres colores blanco, verde y por supuestamente de color rojo, que son los colores de la navidad también utilizaremos un cuadrito de unicel tijeras por supuesto una regla y una escuadra y también cartón así que vamos a empezar a hacer nuestra casita por supuesto un lápiz para marcar todas las medidas barrita de silicón y una pistola de silicón así que vamos a empezar a hacer nuestra casita bueno lo que vamos a hacer es de aquí primero agarraremos nuestro cartón y agarraremos nuestra regla y marcaremos 25 centímetros por cada lado aquí para hacer el espacio del techo puse un 40-25 centímetros y un triángulo más o menos ¿ok? luego tiramos y bueno acá tengo una base pues de cualquier tamaño depende del tamaño de su casita obviamente yo lo hice 25 centímetros por cada lado y acá obviamente un triángulo para el techo así que sigamos para forrar bueno acá después el siguiente paso es forrar la base de blanco para simular la nieve en nuestra casita navideña que acá sería lo que Dios sostendría bueno el siguiente paso vamos a hacer es como ya les había mostrado agarren cualquier cartón para poner los 25 centímetros dejan el espacio para el techo y como dije al principio agarramos el fumi blanco que sería y tenemos agarra nuestra pistola de silicón para pegarlo y empezamos a pegar y así bueno ahora agarramos nuestra otra base roda le ponemos aquí así 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 para que se quede bien porque esto es y así y vamos a seguir pegando bueno y ahora ya tenemos nuestras vasas pegadas esto será por dentro de la casita así que vamos a armar bueno ya después de forrar esto yo elegí este joven rojo brillante es opcional aquí para forrar esta parte y acá también para forrar el otro y escogí estos fomis blancos brillantes para forrar estos dos cuadritos que están forrados igual de blanco y obviamente si se pregunta pero Edi ¿por qué vas a poner esto blanco y esto vas a ponerlo rojo? bueno lo que pasa es que esto es interior blanco tiene que estar forrado de algún color o si no se vería el capto después ya no se va a volver tan bonito y esto es por dentro pero mi casita la mayoría de veces la van a ver por fuera así que quiero que resalte las paredes que están afuera y acá también igual con este blanco este blanco no tiene color está blanco pero este tiene brillito así que prefiero que este blanquito rojo brillito es resalte afuera que ponerlo adentro y que no resalte tanto así que vamos a ponerlo bueno ahora vamos a proceder a pegar a pegar nuestro foamy rojo brilla como ya otras veces empezamos y le ponemos un poquito y procedemos a pegar bueno ahora vamos a poner nuestro foamy blanco con brillantina ponemos el no recuerden muy bonito lo voy a encontrar que es lo ponemos aquí pequeños rápido porque se me va a hacer rápido pero bueno ahora que le guardamos nuestras dos cortecitas de foamy blanco con brillitos y ya formamos nuestras otras dos partecitas de color rojo con brillitos ahora si podemos empezar a armar nuestra casita y decorar así que pues vamos bueno ya estamos pegando la partecita con un poquito de una y también para que resista bien vamos vamos mochiar el otro rato esto es obvio desde el principio del video pero obviamente tienes que acompañarlo de un adulto para que él haga los cortes el cartón te ayude con la persona de psicóloga y él te está vigilando para que no se quemes o te las tienes algo muy importante pero ya tenemos nuestra casita armada tenemos acá ponerle a la base decorarla y puedes comer dulces como toda una casa debe tener una puertita y sus ventanistas esto yo acá le pongo una desillita acá que solo puede hacer las peras aquí también tenemos espérito para decorar y un espérate al cinto para la chimenea porque también nuestra casita debe tener una chimenea y decoraciones para que sea más bonita así que pues sin más empecemos a pegar para que nuestra casita esté más bonita aún bueno pues ya para el último para pegar vamos a pegar aquí las puertas y ya bueno bueno voy tendría que esperamos esta casita a nuestra base vamos a hacer nuestro techo aquí vamos a pegarlo aquí bueno bueno vamos a obviamente vamos a dejar una parte libre para así agarrar nuestros puertas y también le vamos a poner nuestras decoraciones aquí y aquí y también no está chivine así que vamos a pegarlo bueno abritos ya por fin terminamos nuestra casita y obviamente como está de libre para que metamos la mano y agarramos cualquiera una botana o una dulcelilla acá también le pusimos algodonchito de muñecos y acá a los lados también hay las olas están aquí y acá es como si el mío estuviera golpeando flecha y por supuesto acá aquí está un piño que prende luces y bueno también esto es adornito grande así que bueno les daremos acá como saben acá hay las ventanitas la manita y acá está tanto está hola acá estamos a bui dentro del canal tenemos acá a los que les venía con los moquitos que se hay de bueno buitos y buitas hasta aquí llegó el nuevo video de hoy espero que les haya encantado y les sirve de mucha ayuda y pues ahorita pues obviamente pues ya lo hicimos mucho muchos like suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que todos estemos unidos a y cierto tiene el canal tiktok instagram facebook que ahí les voy a estar viendo algunas fotos de nuestra casita y también fotos navideñas porque esto es el ánimo así que antes les quiero mucho cuídense y felices fiestas sembrinas cuídense mucho